Hola Buitos y Buitas, bienvenido al canal de Dead Buitos, si vieron hoy tengo un traje negro, como encontré este peluchito ya que hoy les voy a hablar sobre una nueva sección que haremos en mi canal llamado Cuentas y Leyendas con Dead Buitos y hoy les traigo la leyenda de Mordu, el gigante negro. Si vieron la película de Valiente o Brains en inglés, se dieron cuenta que el oso gigante, el antagonista, es un oso negro, así que yo me intenté vestir como con chamarra, como lo más parecido y me hice dos muñitos, me la hizo mi hermanita con dos muñitos. Obviamente no puedo perder el glamour, antes muerta que sencilla, así que bueno Buitos y Buitos vamos a empezar con el video, así que... Bueno Buitos y Buitas, vamos a empezar con la historia. Había una vez, en un reino muy lejano, ya muchos habían olvidado el nombre del reino y dónde se localizaba. Había un rey que sólo su amabilidad se comparaba con el amor que tenía hacia su reino. El rey, antes de que muriera, el rey tenía cuatro hijos, uno, cada uno teniendo uno, era amable, otro era justo, otro era inteligente y el mayor era fuerte. Pero comparaba la fuerza con inteligencia y eso le ayudaba, y eso lo hacía hacer muchas peleas. Así que, el rey, cuando vio su muerte, dijo, su última petición era, no le daré la corona al primogénico, sino que se la daré a los cuatro hermanos para que se lo repartan. Y fueron en un reino mucho más grande. Buitos, ¿ustedes harían lo mismo que el rey o se lo dirían al hermano mayor? Comenten en los comentarios, ahora sí seguimos con la historia. Bueno, el primogénico, enojado, el príncipe mayor, se enojó tanto, 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 que no respetó la petición de su padre e inició una guerra entre los cuatro clanes. Así que ellos te prepararon muy fuerte, hubo muchas pérdidas, pero el mayor fue a la casa de una bruja. Y le dijo que quería tener la fuerza de diez hombres a cambio de su anillo. La bruja vio en él que un corazón roto dio un alma débil, que quería unir el vínculo debajo de toda, toda, toda esa fuerza y hacerse el duro. Bueno, abuítos, ¿ustedes alguna vez se han hecho el duro? Bueno, abuítos, y abuítas, ok. Así que la bruja le dijo, puedo hacerte una poción que te da la fuerza de diez hombres, o remediar el vínculo familiar. El príncipe pensó, pero después de quince minutos, él dijo que quería la fuerza de diez hombres. La bruja le dijo que solo el hechizo se reumindaría si pudiera volver a comir el clan de los cuatro hermanos y remediar el vínculo. Así que el príncipe fue al salón principal y le dijo a sus hermanos, bueno, ya se acabó, ya no hay pelea, ya estamos en una tregua, ¿no? Y los hermanos pensaron que su vínculo familiar se volvería a ser su hermandad. Pero, tan, 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 algo malo va a pasar en esta historia, no puede ser felicidad y con gustos de hadas. Así que, el hermano mayor tomó la poción y lo convirtió en un oso, en un oso, como ahorita estoy, y él se sorprendió. Pero se dio cuenta que tenía la fuerza de diez hombres y él, por su ira y enojo, mató. Bueno, pues hermanos, aquí, Buitos, hay una advertencia que es de historia. Si son menores, tienen que ver la acompañación. Dio un atleto por algunas partes que voy a decir, ¿ok? Ya dijimos estas advertencias, así que ya no me di, así que ya les informé así. Así que, por favor, ya podemos seguir con el video. Así que, bueno, el príncipe no tuvo mejor idea. De vez de remediar el vínculo familiar, mató a sus tres hermanos de un tiro, de un zarpazo sin problema. Y cuando fue a ver a su ejército, diciendo que ya él gobernaría, el ejército solo vio a un oso negro. Así que pelearon contra él, pero las armas parecían que no le hacía daño. Las tenía clavadas en el león, dos flechas, espadas. Obviamente, tenía heridas. Muchos de ellos pagaron con su vida. Fallecieron, y otros no fueron escapados y estuvieron contando la leyenda del oso Mordú. Ellos no sabían que era el príncipe, así que lo llamaron Mordú. Mord por gigante y Dú por negro. Después de varios años, el príncipe aterrorizó el reino sin descanso. Pero poco a poco fue perdiendo el poder de controlarse en sí mismo y se fue convirtiendo en un oso. Pero en realidad, él no era un oso cualquiera, sino que era un monstruo en el cuerpo de un oso. Así que, años atrás, muchos años después, el cumpleaños de la provincia en Mérida, ella fue a ver los fuegos patrios que la guiaron hacia el oso, igual que el oso, la guiaron hacia el campeonato de Mérida. La madre y la familia de Mérida, la madre con Mérida, es cabalgando lejos del oso. Pero el papá, el rey, agarró su lanza, dispuesto a atacar al oso. Pero, ¿qué creen? Esta es la lanza, esta es la gana del oso. ¡Pum! Le cortó la parte filosa de la lanza, así que... El rey, agarró su espada y empezó a pelear. El oso logró retroceder e irse al bosque. Pero, a cambio de esto, en la pelea épica, le cortó la pierna izquierda. El pie, ¡piu! Se lo cortó de mano, se lo cortó y se lo trajo. Esta pelea fue épica. Se fue recordando, año tras año. Hasta que la princesa Mérida se le ocurrió, ¡Ya me quiero revelar! ¡Vámonos! ¡Ya me quiero casar! Hizo eso y rompió su vínculo familiar. Sí, Mérida, ya sé lo que estarán pensando, igual que el príncipe, sí, así lo hizo. Fue con la misma bruja. Él le dijo que quería una poción que le cambiara. Lo pilló en su madre, que la cambiara. La bruja le dio un panquecito, que se lo daría a su madre y haría lo que quería. A cambio de su collar, que tenía la insignia de ese reino, el cuarto claro. Así que ellos le dieron el panquecito a su mamá. ¡Bravo! Y ella se convirtió en un oso. Y bueno, Wittos, no quiero hacer spoiler, así que vean la película si quieren ver. Así que ella se convirtió en un oso. Y luego, Mérida se dio cuenta de lo que había hecho. Y fue al lugar de la bruja. Y la bruja le dijo, La única forma de remediar el vínculo familiar es curar lo que por la ira se ha roto. Así que Mérida no entendía eso. Hasta que se dio cuenta que ella rompió su vínculo familiar. Y cuando estaban en una cueva, se dio cuenta que el oso Mordu era el príncipe. Que había roto el mismo vínculo familiar de sus hermanos. Así que ahí empezaron a pelear Mordu contra los cuatro clanes. Pero él los movió así, sin importarles nada, porque tenía la fuerza de diez hombres. Así que no le importó así nada. ¡Pum! Ok, estas son las personas. Yo soy el oso, así que ¡Pum! Sin importar nada, los movió así, como si nada. No le dio fuerza así. No tomó esfuerzo. Pero cuando Mérida y su mamá convertirla en oso, empezaron a luchar contra Mordu. La mamá luchó. Y cuando Mordu iba a atacar una roca, le cayó encima a Mordu, haciendo que muriera. Pero el alma del príncipe subió. Y, por haber hecho eso, agradeció a Mérida y a su madre. Y a mí han liberado su encantamiento. Y aquí, este final, me dejó un poco confusa. Ya que ahí Mordu, el príncipe, se convirtió en un fuego patrio, porque fue el mal estado solo. Así que los fuegos patrios de Mérida y los demás que guiaron, la guiaron, pueden ser en realidad, sus hermanos y su padre, que intentaron remediar el vínculo familiar para que su hermano no estuviera en forma de oso. Así que, abuítos, hemos llegado al final de este video. Pero si quieren otro, escrílenos en los comentarios, si quieren un cuento nuevo, o una leyenda, por ejemplo. Y espero que les haya gustado mi outfit. Así que, bueno, abuítos, ya quedamos el video. Así que, bueno, si les gusta, denle like, suscríbanse, que no les cuesta nada, o apasionen el poquito de la imagen. Y también, denle a la campanita de notificaciones, ding, ding, que así les aviso si subo un video nuevo. Así que, bueno, abuítos, comenten y ustedes ya saben. Así que, ¡chao!